Hola, mi nombre es Patricia Dowie, soy de Granadero Baigorria, Santa Fe, República Argentina. Voy a leerles un poema que corresponde a la clase número 9 del taller que nos está brindando la profesora y literata Ada Noemisa Gaglia, CEO y directora de Casa Ellam, en su sede de Dublín, Irlanda. Se trata de un esbozo decosante. Despertar. Sócrates, con su método mayéutico, invita a descubrir la verdad recóndita que habita, allí, donde el saber verdadero está dormido, en el misterioso palpitar de la conciencia, allí, donde esperando la luz nuestra sapiencia, allí, donde el saber verdadero está dormido, se despierta ante la seducción de lo escondido, allí, donde el saber verdadero está dormido, esperando que ardorosas broten las preguntas, no queriendo respuestas ambiguas ni presuntas, allí, donde el saber verdadero está dormido. Invita a pensar e investigar activamente, aprendiendo a encontrar la reacción que en la mente, allí, donde el saber verdadero está dormido, precipita el diálogo y el examen de uno mismo. Significa aprender con humildad y altruismo, allí, donde el saber verdadero está dormido, porque el saber no es algo impreciso y relativo, es la senda del razonamiento persuasivo, allí, donde el saber verdadero está dormido. Muchas gracias.